Al entrar al circuito es muy importante seguir el sentido de la flecha. Intentamos cruzar este paso de peatones y vemos como estos pequeños ciclistas se comportan como es debido. Stops, cedas el paso, rotondas o semáforos. Todos ellos están aprendiendo cómo deben actuar cuando son peatones, conductores o montan en un vehículo. Algo muy importante para evitar posibles accidentes. Para ir en coche hay que ponerse el cinturón y en bici el casco. Te puedes estrellar, te puedes matar. El cinturón siempre, siempre. Casco urbano, sobre todo en estas jornadas que se hacen aquí muchas veces en los pueblos, la gente se olvida de eso. Y a los ciclistas también decirles. También tienen que respetar las señales de viales, sobre todo también por casco urbano y siempre con mucho cuidado. Y es que conocer y respetar las señales y normas de tráfico es cuidar de nuestra propia seguridad. Algo que desde el Ayuntamiento de Miguel Esteban se ha tomado muy en serio. Nosotros es realmente lo que pretendíamos desde el Ayuntamiento, que es sensibilizar y concienciar precisamente a los niños, sobre todo con el casco, con la bicicleta, con el paso de peatones, que se familiaricen precisamente con las señales. También queremos concienciar lógicamente a los más jóvenes en el instituto también, con el uso del casco, con el tema de las motocicletas. Y sobre todo también, y es importante recordarlo, al tema de mayores también, para que recuerden, porque no es solo sacarse el carnet de conducir a los 18 o 20 años, sino que con el paso del tiempo hay cosas que cambian y que varían. Me alegro que hayamos dado este paso en el Ayuntamiento, porque creo igualmente que es muy importante para la población en general, y en particular para los chavales empezar a concienciarse desde pequeños de la importancia que tiene el tráfico en las ciudades, y en este caso concreto, pues en la población. Importante que los padres den ejemplo. De ahí este simulador de vuelco para comprobar de primera mano lo que puede ocurrir si no usamos el cinturón de seguridad. Y tienes que imaginar que esto va cuatro vueltas por minuto, por legislación. Un accidente de tráfico, en 100 kilómetros por hora darías 80 o 90 vueltas con sus correspondientes cristales, cepas y lo que te pilles en el camino. Y claro, eso la conciencia es saber ponerte el cinturón y sobre todo ponértelo, porque si te lo pones y te lo pones mal no sirve para nada. Quien lo prueba asegura que la experiencia es impactante. El hecho de llevarlo y el verte tan sujeto ha sido una experiencia, desde luego. Yo ya me ponía siempre el cinturón, pero a partir de ahora desde luego con más motivo. Circuitos, talleres y simulacros a lo largo de estas jornadas de educación vial que se llevarán a cabo hasta el próximo 28 de marzo en Miguel Esteban. Todo para concienciar a la sociedad de que la educación vial y las actitudes de respeto son imprescindibles para moverse de forma segura.